¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué entrada tan triunfante! En otro vídeo te prometí que pronto subiría un vídeo acerca de las nuevas cajas Reborn Hemos pasado bastante tiempo sin ellas disponibles en la página web Por motivos, bueno, pues de... Proveedores, vacaciones, etc. Así que ahora ya por fin tengo material y puedo empezar a montar las cajas Reborn La verdad es que hasta el momento teníamos todavía algunas cajas Reborn Pero montadas con unos muñecos, pues que no tienen tanta salida Y estos costaban un poco de venderse Pero eran de las antiguas Las actuales, bueno, veréis los precios publicados en la tienda online Pero no los puedo dar en vídeo porque ya lo digo siempre Que los precios pueden flutuar, pueden subir o bajar Entonces no sería fiel si esto lo estás viendo dentro de un año Igual ha cambiado hasta el producto Así que ya, sin más dilación, vamos a montar las nuevas cajas Reborn ¡Wee! Yo soy Nuria de Nador Bueno, si lo has visto bien, voy con chaqueta hoy A ver, no es que estemos aquí con un frío polar, ¿vale? Estamos a mediados de agosto, no es para tanto Pero ha refrescado, ha refrescado bastante Bueno, pues como puedes ver por aquí ya tengo el material listo Esto es la caja base, sigue siendo la misma Y por aquí el material Verás que hay algo menos de material que en las anteriores cajas Pero esto ya lo conté en otro vídeo creo Si no lo voy a recordar, no hay ningún problema Es porque primero queremos deshacernos de lo que son accesorios De colores bastante sexuados Así que la cosa va a estar un poco sobre estos tonos Pueden cambiar, ¿vale? Tengo tonos así como más mostaza Marrones, hay tonos algo diferentes Estos son los más claritos quizás Pero puede cambiar Entonces, biberones también Habrá de diferentes tipos Están en rosa, en verde, en amarillo Pretendemos crear una caja Reborn apta para cualquier tipo de BB Reborn Y también hay menos accesorios Para que la caja en sí sea algo más económica Fácil de preparar Y porque tenemos ahora una gama de canastillas Pues bastante amplia Muy interesante En la que, bueno, pues ya vendemos un montón de accesorios Hay una que está dedicada solo a la ropa Así que decidimos no incluir ropa en estas cajas Hay otra que está dedicada solo al baño Otra a la comida Con lo cual creemos que, bueno Que vender una caja con todo Desmerecería el resto de productos Y encarecería un montón la caja final Así que, yo creo que es una buena idea Déjame tu opinión en los comentarios Pero ya vamos a prepararla Bueno, lo primero que hay que hacer es montar la cajita No es muy difícil Pero a ver Con la cámara delante igual me cuesta un poco más Vale, algo así Ay, se me va a cerrar Vale, se me cierra ¡Tachán! Y este es el resultado Parece que estoy así un poco rara ¡Oh, qué tal! Ah, bueno, me había olvidado Esta cajita va a ser con una Sofía Por eso tengo aquí la caja de muñecas Buca Y ya voy a sacarla Mira, eso siempre lo hago con muchísimo cuidado Y mimo Porque quiero que se presente igual Igual que en su venta, ¿vale? Así que voy a sacarla de aquí ¡Uy, preciosura! También saco los papeles que lleva Para que el cliente ¡Uy, mira! Me he fijado que estaba puesta al revés, ¿eh? La cabeza y los pies aquí Y tendría que ir así Pues para que el cliente tenga lo mismo Que tendría al comprar la muñeca suelta, ¿vale? Por aquí está el certificado de nacimiento Una cartilla de nacimiento muy bonita Y hay algunas especificaciones de cuidados Que está muy bien Y aquí hay un pequeño catálogo de los Reborns de Buca ¡Preciosos! Así que lo primero, primero, primero Que meto en la caja Es esto Esto lo van a encontrar aquí De abajo de la muñeca Y reservamos para después Como si fuera una receta de cocina ¡Jeje! Porque ahora, amiga, amigo Tenemos bastante lío A envolver todo esto La verdad es que todo Todo no lo envuelvo Por ejemplo Esto no se envuelve Porque es la muselina Con la que voy a envolver a la muñeca El biberón tampoco lo envuelvo Porque realmente lo probé Al principio queda fatal O sea Casi es mejor encontrártelo así Es más bonito Y luego los pañalitos Que me gusta adjuntar un par Porque creo que unos como muy poco No los envolvemos Pero sí les ponemos un lacito Y ahora te lo enseño Cojo este hilo de aquí Que me parece muy cuqui Porque es así en plan muy natural Corto un pedacito Y ahora hago un lazo aquí Delante de los pañales Básicamente para que se sostengan Los dos juntos De una forma sencilla Y bonita Me gustan mucho las cosas sencillas La verdad Y mira, ya está listo Ahora llega la parte divertida La de envolver cositas Con este papel vegetal Voy a cortarlo por la mitad Con mi técnica De la junta De las mesas De las tablas Y el cuter Oye, de verdad ¡Qué ingenio! Vamos allá Venga Con mucho cuidado Aguanto Corte fino y limpio Sin dañar las mesas Justo por la unión De las dos tablas Bien, ya tengo Los pedacitos pequeños A veces incluso Depende de lo que envuelvo Pues me gusta Cortarlos más Voy a envolver El babero Voy a envolver El gorro Oye, me chiflan Estos gorritos De verdad Así, visto así Queda raro Pero cuando Se lo pones al bebé Y le haces un nudito Es que queda tan mono Oye, me encanta Y las manoplas Eso sí, todo junto Para que no se pierda Por ahí Y que quede bonito Presentable, ¿eh? Ante todo Preciosura Y ahora por último Los zapatos, ¿vale? Esto será todo Lo que va envuelto Que ya sé Que estás pensando Oye, que lo has envuelto Como una barra de pan Ya No, es que ahora Voy a terminarlo Era solo para ir Cogiendo los papelitos Ahora, aquí La cinta adhesiva Y vamos a ello Tres paquetitos envueltos Y estos Los voy a poner Una vez esté montada Toda la caja Ahora verás Cómo queda Porque me encanta Me encanta este toque final Ya verás Pero antes de montar la caja Debo preparar la muñeca Así que este Es el siguiente paso Extender bien la muselina Del revés Bueno, es bastante grandota La verdad Entonces voy a envolver Al bebé Como si fuera Un caramelito Y en este caso Tengo a Sofía Ella viene ya Con su chupete, ¿vale? Aunque nosotros Añadimos un chupete extra Lo que pasa Que no todos los rebonds Vienen con chupete Entonces yo creo Que el chupete Es algo que hace Como muy mágico Y completo El tema del regalo rebond Así que Por mi parte No puede faltar Un chupete extra ¿No? El que adjuntamos después Así que a ella La voy a envolver Con todo lo que viene Su gorrito Su chupete Este tolamanta Que la voy a poner aparte Porque si no Este caramelito Quedaría muy abultado Y raro Le tapo la cabecita Y de aquí viene La magia rebond Y ahora empiezo A envolver Este rollito de primavera La he llamado de todo Caramelo Rollito Caramelo de chocolate Uy No, no, no Frena Nuria Frena Vale Y ya tengo Caramelo de chocolate O el rollito Ahora voy a escoger Una cinta de tela De estas Me gusta mucho La blanca La verdad Creo que es la que más uso Pero bueno Todas son bastante transparentes Así que el color Igual casi no importa Pero sí Voy a usar la blanca Esta vez Para preparar Esta primera Nueva caja Reborn Uy Cuántos nombres Y voy a envolver A mi bebita Fiu fiu Con una técnica Algo sencilla Como ir cruzando La cinta Pero es para que Quede como bien agarradita Por todas partes Y no se le suelte la manta Me he pasado de largo Y justo aquí en el cuello Pues hago un nudito Y un lazo Y ya verás Como queda toda Súper bien Recogidita Que bonita Pero tengo que cortar Un poco esto Pues así se presenta El bebé reborn Sea cual sea El que vaya En la caja reborn En este caso Es Sofía Y ahora sí Vamos a montarla Y no sé No sé por qué Esta solapa Siempre se abre Suerte que tengo Cinta de doble cara Que soluciona Estos fiascos Vale Y ahora cierro Ajá Ya no se suelta Bueno Lo que voy a poner ahora Es la mantita Con la que viene Sofía Si fuera otro rebón Y viniera con otro tipo De complementos Sería el momento De añadirlo ¿Vale? Para que veas Que se pone todo Lo que lleva El mismo rebón La manta de Sofía Precisamente aquí arriba Tiene Bueno Abulta más Porque hace como de almohada Queda súper bien Y bueno Yo la doblo un poco Por la mitad Y la presento así Entonces ya es más acolchada Y ella quedará como Un poco levantada La cabeza Y así como No sé Es más bonito La hora de verlo ¿No? De abrir Y así pongo A la bebé Que parece mentira Son muñecas Pero las tratas Como Oye Que estén bien Que estén cómodas Antes de añadir Todos los accesorios Voy a añadir Un poco de virutas Y no A ver No son virutas de jamón Por favor ¿En qué estás pensando? Son virutas De cartón reciclado Yo que es una buena manera De decorar la caja Y bastante sostenible Y aparte pues también Proporciona un poco Como de seguridad Para los productos ¿No? Esta parte es la más divertida Vale Una vez añadido esto Voy a añadir los regalos Empiezo por algunos De los paquetes Que los escondo un poco Otro por aquí Y ahora El chupete Que nosotros damos A ver Atención Esto es un chupete De tetina siliconada Entonces Sería ideal Para bebés de silicona Que tengan Que tengan la boca abierta En este caso Pues claro No le entraría A Sofía Pero a mí me parece Muy bonito presentarlo Sobre todo por la cadenita El conjunto Y luego siempre hay la opción Pues de hacer Las manualidades Que yo presento En mi otro canal Que son pues cortar La tetina Ponerle un imán Ponerle un imán A la muñeca O sencillamente Cortar la tetina Y yo que sé Y jugar Pues a que se lo das Ni que sea Con un poquito De cinta O algo Nosotros lo presentamos así El cliente Luego pues que haga Lo que desea Y ahora esto Lo voy a poner Es que la verdad Es que queda súper cookie Aquí en la cintita De Sofía Y el chupete Para que no se Desparrame mucho Lo paso por dentro De un lacito Oye es que me encanta Me encanta Como que Que puesta la escena Vale lo siguiente Sería el biberón Vale porque abulta bastante Así que intento poner Lo que abulta mucho primero Para darle lugar Mira pues aquí Me parece un buen sitio Me encanta esconderlo Entre las virutitas El sonajero Que bonitos Estos de crochet 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 Me encantan Voy a esconder por aquí Ay que mona la jira Más visto Está sacando la cabeza Y Los pañales Es algo que me gusta Mucho que se vea Yo no sé Como mi experiencia En abrir caja reborn De otras personas Pues es algo que me gusta Es cuando me da la sensación De que tengo un bebé ¿No? Pañal Chupete biberón Wow El resto está más tapado O envuelto Pero esto a la vista No sé A mí me gusta mucho Y por último El dudo Que para mí El dudo sirve como de Manta sorpresa ¿Vale? Y es porque Suelen ser bastante grandotes Fíjate que ocupa toda la caja Entonces tú Cuando abres la caja Lo que ves es el dudo Lo quitas Y te encuentras con todo esto Y vas quitando Son como capas ¿No? Es realmente Es una experiencia Nosotros Cuando planteamos esto Lo hicimos Por la experiencia Más que por el producto en sí Bueno, claro que la gracia está En encontrar productos bonitos De calidad Etcétera, etcétera Pero sobre todo la experiencia O sea ¿Cómo va a recibir Una persona Una niña Un niño Este regalo? Esto tiene que ser único Y así fue como Decidimos diseñar Estas cajas rebord Ahora sí Vamos a cerrarla Pero no sin antes Poner algo extra nuevo Que antes no venía por defecto Con la caja Y es Esta tarjetita Bueno, pues Escrita y firmada por mí ¿Vale? Esta es genérica Pero cuando se hace un pedido Cualquier pedido En la tienda No solo de caja rebord Tú puedes pedir en comentarios Que yo te escriba Alguna dedicatoria O lo que desees O una felicitación de cumpleaños Lo que quieras Entonces tengo las mismas En blanco ¿Vale? Que son estas Y las describo yo Con un rotulador Pero esta va a venir aquí Genérica O sea, de forma general En todas las cajas rebord Porque creo que es un detalle Precioso, ¿no? De que ahora sí Lo primero que encuentres Sea una tarjetita Como de ¡Wow! ¡Qué regalito! Te espera Y entonces Pues empezar con la sorpresa Ahora sí Vamos a cerrar Y para sellar esta caja Con broche de oro Pues le ponemos Una etiqueta de estas De agradecimiento, ¿no? Porque al final Esto es un producto Muy elaborado Por nuestra parte Todo el trabajo Que conlleva Desde la idea El diseño La compra de productos La elección de productos Y la preparación Así que Bueno, como somos Un pequeño negocio Pues estas pegatinas Nos van al pego, ¿eh? Y como siempre Todas estas cajitas Reborn Que incluyen un bebé Les ponemos esta pegatina Para personalizar Para poner el nombre La niña, niño O persona Que vaya a recibirla Esta es una opción Que hemos dejado también Directamente en la web O sea, tú puedes ponerlo En el mismo producto Puedes poner el nombre De la persona Y nosotros lo escribimos O bien Puedes no poner nada Te lo dejamos en blanco Y lo escribes Bueno, y así Es la preparación De las nuevas cajas Reborn de sorpresas diversas Yo sé que esto era un gran Misterio para muchos Y bueno Y estabais pidiéndome a gritos Ya que la sacara Así que estoy súper contenta Que ya la tengo por fin Esta la voy a subir Para tener unas fotos Y en breve, breve Igual hasta Yo creo que cuando publique este vídeo Ya estará subida En la página web, ¿vale? Ya sabes, si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Suscríbete Para no perderte los próximos Y gracias por aguantar el rollo Mua